Ahí estás. ¿Me escuchás acá en el micrófono? ¿Seguro? Si yo me alejo. No, está todo bien. Vamos directo porque tenemos poco tiempo. ¿Vamos sin caminata? Sí, vamos sin caminata porque como esta vez es... No, como tenemos la videollamada. Qué fuerte porque es un sello. O sea, es como que Tinelli no hubiera arrancado. Buenas noches en América, o sea. Y bueno, gordo, para eso tenés que quedarte en Buenos Aires. No podés irte a Rosario. Este, es un nuevo, es un formato... Voy a hacerlo igual. No, 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 porque necesitamos empezar con las noticias. Ok. Bueno. ¡Uh! ¡El frío no llega más! Ni a la Argentina. Ni a la Argentina quiere venir el frío. Separador. ¿Qué tal? Esto es 2.20 Podcast. Un podcast que sale los miércoles sobre actualidad y noticias. En general lo hacemos juntos, pero ahora Tommy se fue a Rosario, a su ciudad natal. Estuve mirando algunas noticias de Rosario como para charlar de las noticias. Y que sea algo descontracturado, pero la verdad son peores que las de Buenos Aires y el resto del país. Gordo, hay como cosas terribles pasando. Sí, yo la que tengo para agregar rapidito antes de que vos te metas con toda la actualidad. Tengo unas noticias de Funes, acá de los nenes que juegan. Está bien. Es que juegan a ver quién tira más lejos la rama. O sea, separan cuatro cada uno con una rama y tiran. El que más lejos la tira gana. Y yo que pensaba que todo el mundo estaba con los celulares en la mano, no deja de darme ilusión. Ok, Gordo, está bien. Bueno, vos quisiste meter eso antes de que hablemos del tema más importante de la semana, que es Cristina, ¿no? Está todo bien. Está metida tu noticia. Ahora creo que se me metió algo en el ojo encima. Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está todo bien. Está todo bien. Estaba como muy ansioso por el comienzo, meter un título rápido. Tranquilo, Gordo, somos 50 minutos, somos todo un recorrido. Ya lo sé, lo que pasa es que, bueno, como estamos saliendo por Zoom, el Zoom nos acorta bastante los tiempos. Pero básicamente hubo una carta de Cristina Kirchner que seguramente llegó hasta Rosario, ¿no? Pudiste leerla, seguro, ahí o ver más o menos de qué se trató. Cristina se baja de la candidatura que, en realidad, no es tanto una... No sé, viste, hoy pensaba en la histórica frase, movió la dama, que es algo que nosotros decimos que dicen los periodistas más vinculados con el kirchnerismo, ¿no? Esto como, va a mover la dama, movió la dama. Y ahora movió la dama, pero el movimiento fue un no movimiento que, al mismo tiempo, de todas maneras, está un poco moviendo todo. Porque esto abre un montón de preguntas e incertidumbre y un poco también ver qué es lo que va a pasar con ese sector y, al mismo tiempo, cómo influye en Juntos por el Cambio, en Milley y un poco en las elecciones en general. Es bastante complejo, pero bueno, vamos a ir hablándolo de a poco. Te pido, Tom, que estés metido en la charla más allá de estar ahí rodeado de palmeras, aire libre y seguramente relajación, ¿no? ¿Estás más relajado ahí, lejos mío? Sí. Es cierto que es increíble un árbol a una autopista, pero también es cierto que uno se puede volver loco con la naturaleza. Tampoco idealicemos no estar en un lugar urbano como sinónimo de cordura. Estoy atento. ¿Y se perfila esto, Nico? Sí. ¿Qué se perfila, gordo? Está haciendo un tres con la mano. No, es la W de Guado. Uy, Dios. Yo te pido. Si pensás que Guado se perfila o va a ir masa. ¿Qué sabes vos? Mirá, a ver, o sea, si queremos ir más rápido a eso, que son las dos preguntas que para mí se abren a partir de que Cristina confirma por cuarta vez que no va a ser candidata. Te diría que hay una hipótesis que uno puede tener a partir de esta decisión de ella, que es, Cristina cree que el peronismo va a perder las elecciones. Esta podría ser como una lectura que se hace desde los medios más opositores históricamente a Cristina, de la nación más de Clarín, que están re contentos con la noticia. O sea, un poco como lo que dicen es, Cristina se bajó porque no le daba. Es rara la lectura para mí que están haciendo porque cuando Macri dijo que no iba a ser candidato, dijo como que la lectura de la nación, de Clarín, de Majul, Johnny Viale, era Macri se baja porque es un estadista, ¿no? Es un tipo que está por encima de todo, ¿no? Como este gesto patriótico se baja a ella porque no le da la nafta. Y en realidad me parece que es en algún sentido un poco al revés, porque a ella, si a alguien le daba la nafta de esos dos, era Cristina. Sí me parece que hay algo que asegura que Cristina se baje, que es que la campaña va a tener algún nivel menor de beligerancia. Por ahí Cristina hace esto también, estoy interpretando, ¿eh? Porque en sus últimas apariciones dijo necesitamos un acuerdo nacional y por ahí ella considera que ese acuerdo no se puede dar. O por ahí también tiene que ver con lo que expresó manifiestamente en la carta, que es un sistema que ella ve de proscripción. Yo realmente no veo que Cristina esté proscripta. Sí veo que hay un contexto judicial que siempre tira cosas en contra del peronismo y particularmente de ella y parece estar sesgado en su contra. Eso se vio de forma muy evidente en la causa que la condena y la proscribe a ejercer cargos públicos. Pero que no está firme la condena, entonces la verdad ella puede ir a anotarse hoy y decir Cristina candidata. Digo, es contradictorio por un lado ver a una parte del kirchnerismo haciendo el operativo clamor de que Cristina sea candidata y ella diciendo, y pero estoy proscripta. Y pero si está proscripta, entonces ¿para qué hacemos el operativo clamor? Hacemos el operativo clamor porque no está proscripta. Hoy más que nunca soy un loco gritándole a la cámara. Pero me vas siguiendo, Tommy, ¿se entiende un poco por dónde voy? Te sigo a vos y también sigo a las hormigas que van llevando sus hojitas por acá atrás. Y la verdad es que también te veo como una hormiga. Pero bueno, que piensa... ¿Por qué como una hormiga? No, porque no son más como una pieza de un engranaje muy grande que está laburando. O sea, ves la hormiga llevando la hoja con otra y te veo a vos en un micrófono. Y la verdad es que hay muchas hormigas hablando al micrófono como hay muchas hormigas llevando una hoja, ¿no? Pero es muy difícil que yo no tome esto como algo insultante, gordo. Es como... Es como que te fuiste a Rosario para bardearme de forma poética. No, boludo. Cuando yo estaba el otro día tomando mate e interrumpí el camino de una hormiga, me levanté para que la hormiga pasara porque la vi pesada con su hoja. Yo no las mato, las trato bien. Bueno, está bien. No sé, lo voy a ir procesando, supongo, a medida que pase el tiempo. Esta definición que hiciste de mi persona. Pero más allá de eso... Para que quiero decir algo, porque todos dicen qué periodista que es Nico y qué poeta es Tomás. Quiero decir también que valoremos también toda la comedia gestual que tiene Nico y corporal de mirada, porque no es solamente un periodista que hace un reel e informe largo de YouTube coyunturales, sino también es un tipo que tiene unas miradas de comedia espectaculares. Felicitaciones, Nico. Te lo agradezco, Gordo. Sos un pack completo. Sos un pack completo. Te lo agradezco. Y también me parece que tengo, no sé, cierta belleza física. No sé, es raro que lo diga yo. Pero bueno, ahí está. De vos, Gordo, me gustaría decir que te extraño mucho. Me doy cuenta cuando no estás acá, que hay un vacío, hay algo que no está, te necesito. Como que pongo el brazo al costado y sé que es invisible. No soy la única persona que me dijo te extraño a distancia para darte noticias buenas de mí. Pero también decirte que qué importante es no estar físicamente, qué importante es no estar físicamente en ciertos lugares para volver a quererlos. Por eso me gusta tener dos o tres ciudades en los bolsillos, porque cuando una ciudad me lastima, me voy a buscar otra, ¿no? Está bien, Gordo. Bueno, dejemos avanzar un poquito. Quería decir cuáles son las dos preguntas que abre esta movida de Cristina. Diría que la primera es, ¿va a haber paso en el frente de todos o no va a haber paso? Porque en realidad la única candidata que garantizaba la unidad del espacio era Cristina. Es muy difícil que Sergio Massa, que de alguna manera empezó a moverse un poco como candidato y hablar como candidato últimamente, empezó a pedir también una especie de eliminación de las PASO. O sea, se sobreentiende por lo que dice que quiere ser el candidato único del frente de todos. Pero hay que ver por qué hay gente dentro del frente de todos, como Grabois, que dice que él no convalidaría a Massa como candidato único, sino que si se presenta Massa, él se presentaría a internas del frente de todos. Entonces, ¿se van a poder hacer las PASO? Y por otro lado, ¿qué candidato va a promocionar Cristina? Digamos, ¿a cuál va a endorsar de alguna manera? Me sale esa palabra medio yankee, castellanizada, no sé por qué. Pero va a ser un candidato más cristinista, como puede ser Axel Kicillof, que también hay que ver si sale de la provincia para jugar a nivel nacional y por lo menos juntar diputados y senadores, porque hay una idea de que perdería el balotage, pero de que por ahí podía transferir un montón de los votos de Cristina en esa primera vuelta, que es la vuelta que te define la cantidad de diputados y de senadores que metés. Entonces, puede ser más cristinista como Axel y como Guado, el de la W, no sé si Tommy ubicás a Guado, pero es medio como el segundo, te diría. Gordo, ¿qué estás haciendo con la cámara? No, lo cambié a datos. Ok, bueno, te pido por favor que te quedes tranquilo mientras hacemos el análisis, ¿eh? Sí, 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 porque en un momento voy a cambiar de locación. De locación, está bien. Porque no quiero dar solamente capaz data con las palabras, yo también quiero dar data visual, que está bueno capaz que mientras vos hablés, yo muestre otras cosas, muestre flores, plantas. Está bueno. Porque como yo no voy a hablar tanto capaz de política porque no estuve tan metido, qué lindo que vos estés hablando y capaz podamos ver flores, podamos ver hormigas, o sea, te acompaño visualmente, te acompaño visualmente. Hoy estás con las hormigas. O sea, siempre te pasa que semanalmente te obsesionás con algo, hoy son las hormigas. Nico, Nico. Ya veo que esto va a aparecer muy seguido. Nico, no me juzgan. No me juzgan. Nico, no me juzgan. No me juzgan. No están esperando que yo sea un payasito, no están esperando chistes, no están esperando responsabilidades, ni siquiera me exigen que me bañen, que me bañen ellas y están ahí como las estrellas. No me fijan nada. Me estás hablando a mí, me estás hablando a partir de tus opiniones de las hormigas. Nico, ni las hormigas, ni las estrellas en estos días me exigieron algo. ¿Sabes lo feliz que estoy? Igual cuando yo digo que te bañes es más por vos, pero no importa. Déjame avanzar un poco. Los candidatos del peronismo hasta ahora, que son como los precandidatos, no sé si los conoces a todos, si los tenés a todos, pero tenés Maza, Guado de Pedro, Scioli, el Chivo Rossi, Grabois, Claudio Lozano, me enteré que está lanzado como candidato, Capitanich, como la pata más de gobernadores, y Mansur, que hay que ver cómo sale después de todo ese proceso de Tucumán. Pero si vos ves, tenés tres grandes tipos de candidatos en el frente de todos. Los moderados, Maza, Scioli, Chivo Rossi, aunque es más kirchnerista, pero bueno, representa al gobierno de Alberto, y después tenés a los más kirchneristas, que son Kicillof, Guado, Capitanich, que Capitanich forma parte del tercer grupo también, que es Capitanich Mansur, más gobernadores. Ahí está un poco la definición de los candidatos. Interesante, ¿no? Me gustaría, Gordo, igual, digo, así queda un poco abierta la situación, y quiero hablar un poco ahora de cómo queda la oposición, que eso me parece más interesante. O sea, ¿cómo se está moviendo la oposición estos días? Con todo esto, Cristina queda eclipsado, pero la verdad es muy interesante lo que está pasando en el juego ahí entre Bullrich y Larreta. Sí, Gordo, decime, decime desde ahí. Tenemos un móvil exclusivo. Sí, decime, Gordo. ¿Cuándo son las, digamos, nosotros tenemos que ir a votar la interna, o vamos directo a votar presidente? No, claramente vamos a votar la interna. ¿Cuándo es? ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es? No, el cierre de listas, pará, el cierre de listas, ¿y cuándo es? El cierre de listas es el veintipico de junio, creo que es el veinticuatro, veintiséis de junio. Las elecciones son el veinticuatro de octubre. Estamos hablando de las PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde ahí se dirimen... La interna... Bueno, ahí hay que ver si el Frente de Todos te pone un solo candidato, porque las PASO se están usando de una manera muy ridícula, que son... ¿Cuándo son? ¿En octubre? Veinticuatro de octubre. Pero después tenés el ballotage en noviembre, y después la asunción en diciembre. Ese es el cronograma electoral de un año que va a ser muy intenso, ahora no parece. Y también te tiro el dato de que lo más posible es que en octubre nos levantemos el lunes veinticinco, no sé si estoy diciendo preciso con la fecha, pero creo que sí, miremos la tele y diga, o en la misma noche del domingo, ganó Milley, porque Milley está yendo a elecciones sin un interna, o sea, es candidato único, y si vos vas a mirar el agregado de todos los candidatos de nación ese día, lo más posible es que el candidato que más votos saque solo sea Milley. El tema es que después, bueno, una vez que se dirimen las candidaturas... ¿Esto es periodismo o es tarot? No, 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 es periodismo. Si vos agarrás las encuestas, no me corrás, no me corrás. Si vos agarrás las encuestas, el periodismo aparte es una cosa muy extraña, ¿viste? Pero tiene un poco de interpretación. Pero si vos agarrás las encuestas y el candidato del frente de todos va dividido, o sea, tenés dos candidatos, uno ponele que saque un 12% y el otro un 14%. Juntos por el cambio, Patricia Woolrich saca un 15%, la reta un 16%. Y Milley solo va a sacar un 20, entre piso de 20, techo de 30, 35, para ser más o menos como una y él solo, si ves lo que dije, le gana a todos los otros candidatos. Entonces vas a mirar la tabla de posiciones y vas a decir ganó Milley y hay gente que va a poner ganó Milley porque también hay un montón de operetas dando vueltas, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ¿me querés contar un poco algo mínimo de Rosario así de me meto en el análisis de la oposición que está muy interesante? Sí, hay quejas de los rosarinos que quieren que, quieren usarme sabiendo que estoy con un peso fuerte a nivel nacional que es una voz que se escucha para usarme y hacer denuncias. Ok. La verdad que se convirtió en un lugar donde se merienda mucho, muchos sándwiches, pero está muy, la noche está muy apagada, nada que ver con la noche que vivía yo que estaba muy activa, ya ni siquiera la gente quiere venir a hacer despedida de soltero a la ciudad, tipo 12-1 se apaga todo, no solamente por la inseguridad o porque, no sé, las cosas cambiaron, sino que hay una política también de Estado de escuchar mucho al vecino, no hay ni siquiera parlantes en las veredas como pasa en Buenos Aires que los bares tienen su parlante en la vereda, todo termina temprano. Sí, a mí eso me gusta. Son muy vigilantes, la verdad la municipalidad le pide hasta sistema braille a ciertos bares por ahí en la carta y todos sabemos que los ciegos pueden ir acompañados, ¿no? Todo bien igual, todo bien, bueno, pero para, quiero decir, se ponen muy estrictos ¿por qué enfrentarte con los ciegos? Y el dato que me llegó es que, quiero decir que me llevo bien con el intendente Pablo Hapkin, Pablo, no es personal, esto es constructivo, quiero que las cosas mejoren, pero aparece a veces, no, no, que a veces hay puede ser, pero te estoy preguntando. A veces hay detalles de la vida personal que explican muchos movimientos políticos como en su momento era Macri quería maravillar al padre y capaz que se hizo presidente simplemente para que el padre lo quiera. Bueno, como todos hacemos todo, gordo, no sé si vos te fijaste también, mirate un poco al espejo de payaso. Quiero decir que a veces pensamos mucho, pero ahí son cuestiones emocionales o de inseguridades o uno capaz que está en la política o quiere poder simplemente porque lo quieran y nunca lo quisieron, muchas veces son cosas sencillas. Bueno, parece que la mamá de Pablo Hapkin era una vecina muy buchona con los ruidos urbanos y que todo el tiempo sacaba fotos, ponerle a los locales que hacían ruido o después de las 12, era alguien que no quería que haya joda nocturna y capaz que el intendente simplemente está escuchando la voz de una madre que siempre dijo no hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido y simplemente una política de estado de toda una ciudad que no tiene vida nocturna se debe a un hijo que está escuchando a la mamá. Ahora, yo me pregunto, Gordo, por ahí estoy confundido porque no sé nada del tema, pero no podrá ser que esta medida de que la vida nocturna de Rosario esté un poco restringida tenga que ver con que por ahí está un poco desbandado el tema de la inseguridad y quieren por ahí tenerlo controlado? Tomar las calles y la vida nocturna es una manera de pelear contra la inseguridad. Si vos te metés adentro de tu casa, no puede ser, esto es así, es mala hazaña, es Buenos Aires, ¿no, boludo? Sí. Está bien, Gordo, igual yo ahora, está bien, yo estoy a favor de que la joda empiece temprano, es como algo que me di cuenta también en algún viaje en donde decías, bueno, no sé, acá este español sale de su casa a las siete de la tarde, siete y media, se copetea, toma, come algo, qué sé yo, y puede volver a su casa a las dos de la mañana, a mí me parece eso más saludable que salir a las dos, tres de la mañana después de la previa, volver a las siete de la mañana cagado de frío, yo te entiendo, ¿entendés? Yo te entiendo, para mí es un movimiento, digamos, yo en esto estoy con Hapkin, digamos, no sé nada más de su gestión. no, no diga cualquier cosa, no diga cualquier cosa, tienen que estar todas las opciones, también es cierto que a vos te gusta la vida europea porque no estás almorzando y tenés ganas de comerte un pollo a las siete de la tarde. Es verdad que no estoy almorzando, no estoy desayunando, estoy almorzando tarde. Última, que es, ¿dónde está la joda hoy en Rosario o en los movimientos copados? La gente está tomando las galerías, las viejas galerías donde hay locales de cosas, bueno, un local, ponele de ropa, te pone un DJ con una intervención artística y ahí se arma eso que vos decís de siete a una, entonces, ¿dónde están pasando las cosas? en las galerías. En las galerías, bueno, un montón de ideas y un montón de conceptos que está buenísimo, pero quiero pasar un toque a la oposición, ¿te parece, Gordo? Sí, la digo toda, Gordo. No, porque en realidad algo muy llamativo que pasó en el último tiempo que no sé si escuchaste, Gordo, es que juntos por el cambio, mirá esta jugada, porque esta jugada es muy típica de la reta y puede desembocar en lo que yo pronostiqué para este año, que ¿qué es lo que pronostiqué? Que ¿quién gana? La reta presidente. Yo pronostiqué la reta presidente hace cuánto, un montón de tiempo, después pasaron cosas que sé yo. Ahora, fíjate, porque el tipo hace estas jugadas que son muy al estilo de la reta. Incorporan a Spert a Juntos por el Cambio, lo incorporan con la aprobación de Macri, de Patricia Bullrich, de, bueno, de todo el espacio. Entra a Spert como para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y diputado de ese espacio. Pero una vez que está adentro, Spert la semana pasada dice, yo no voy a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, voy a ser candidato a presidente. Y ahí como que, bueno, esto cambia todo y abre un montón de preguntas e interrogantes. Y síganme con esto porque es muy interesante. ¿A quién le saca votos Spert en la interna de Juntos por el Cambio? ¿Se lo saca a la reta o se lo saca a Patricia Bullrich? Bueno, todo indica que Spert le sacaría votos a Patricia Bullrich. Entonces, que Spert estaría entrando en esa interna para erosionar a Patricia Bullrich y que gane la reta a la interna. Ahora, la pregunta es, ¿esto es algo que la sorprende a Patricia Bullrich o es un arreglo que hubo entre la reta y Bullrich? ¿Por qué? En las últimas semanas hubo muchos rumores de que podía llegar a bajar su candidatura. Patricia Bullrich por un montón de guita. Por un montón de guita. Estamos hablando de... Yo me bajo. ¿Cuánto? Yo por buena guita de la vida que llevo y con un millón de pesos dejo todos los trabajos. Bueno, se estaba hablando, estoy hablando de trascendidos, pero digo para poder entender un poco cómo funciona esto. Esto es una posibilidad. Se estaba hablando de 10 millones de dólares por bajar la candidatura. O sea, yo me bajo por 10 millones de dólares. El tema que también es gente que tiene plata, también acceso a plata, no están en la política solo por la plata. Totalmente, yo creo eso, pero me parece sospechoso que esta semana, ayer, concretamente o anteayer, Bullrich y Espert se sacaron una foto juntos. Se saca ella una foto con el tipo que le puede arruinar la llegada a ser candidata a presidente. Entonces, por ahí el arreglo es yo no me bajo, pero te permito que metas a alguien que va a hacer que yo efectivamente pierda esa interna. Y en realidad está todo armado para que gane la reta y sea una especie de pantomima de interna. ¿A cambio de qué? No sé bien. Hay que ver. Hay que ver. Pero esta es una jugada que lo beneficia claramente la reta. ¿Por qué lo hace Espert? ¿Por qué lo hace Bullrich? Bueno, podemos tener hipótesis y teorías. Ahora, sabemos que Espert no va a llegar a ganar la candidatura a presidente, que tenía más chances en provincia y que igual se pone como candidata a presidente y que esa jugada erosiona a Patricia Bullrich y le da más ventaja a la reta. Entonces, bueno, ahí yo me pregunto un montón de cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un tipo que tiene más posibilidades en provincia se baja a la provincia? ¿Por qué Patricia Bullrich se saca una foto con él buena onda sabiendo que le complica el camino a ella a la presidencia? Bueno, preguntas. Preguntas. En medio de todo esto, Jorge acordaron Bullrich y la reta a lo que está relacionado llevar a un solo candidato por el PRO a la interna de Juntos por el Cambio en Capital para disputar con Lustó. ¿Quién va a ser ese candidato? Va a salir de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y Jorge Macri, que es un candidato muy raro porque no tiene muchos pelpas para demostrar que es un candidato legítimo de la ciudad porque básicamente es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires y fue ese intendente Vicente Leó o sea, digamos, aparece una nueva cosa que si la Corte Suprema suspendió las elecciones de San Juan y Tucumán por digamos, que estaban en contra de la constitución de esas provincias y qué sé yo, cosa que para mí no es correcta la interpretación que hacen porque hicieron una jugada ahí para mantenerse en el poder que obviamente uno quiere que haya alternancia en el poder y todo, pero es una jugada que parece legítima y de repente la de Jorge Macri no sé si parece tan legítima, entonces hay que ver cómo se resuelve eso. Pero... Hay que ver este idea de que el político viva en el lugar donde se postula hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque uno la verdad que puede estar viviendo en un country está en una ubicación geográfica que la geográficamente da el lugar donde se postula pero el tipo vive de una manera como si viviera en Nordelta pero bueno, está en Chubut, el tipo está en Chubut pero se arma una isla propia en un country privado en el cual realmente tu domicilio se corresponde a la geografía pero igual está muy alejado de lo que está pasando. Ahora, o sea, esto se hace por una cuestión de que no se pueda poner gente a dedo y qué sé yo y que sea una persona que conozca el territorio etcétera ¿cómo te sentirías vos si yo de repente me candidateo a algo en Rosario? Me da ilusión. Yo te haría que las noches terminen mucho más temprano, ¿eh? Para mí es un techo para mí a la una los quiero a todos en casa. Se puso re militar el tema pero... No, boludo toda la ciudad gordo a vos te gusta salir temprano. Gordo a vos tú estás a vos tú estás en Nueva York y ahí susten las 24 horas A mí me gustan todas las grandes ciudades las grandes ciudades me apasionan y me encantan Bueno, listo tienen vida nocturna Bueno, dejame... Carolina Lozada Carolina Lozada va por la gobernación acá de Santa Fe y vive en Nordelta Me estás jodiendo ¿y cómo? ¿y eso está discutido ahí o no? Y capaz que consiguió un papelito que dice que es Santa Fecina andás a ver, gordo No, bueno Santa Fecina después nació ahí el tema es bueno por ahí tiene residencia en Santa Fe pero vive efectivamente en otro lado Sí, no, no o sea... Yo conozco muchos políticos que... ¿viste como cuando alguien busca la ciudadanía que sale a buscar abuelo loco? Dicen que hay un bisabuelo rubano a buscar hay muchos políticos que sale a buscar un antecedente algún bisabuelo de color urbano que lo salga Sí, sí ahora es verdad que esto pasó con Kicillof también él vivía en Capital y termina siendo el gobernador de provincia entonces sí, es una es una cosa que por ahí pero reglas son reglas ¿no? La residencia que puso la residencia que puso Kicillof es el country el potrero de Merlo donde vive Andy Chango Ah, claro pero él no vivía ahí o sea, era por ahí se la puso como residencia pero vivía en Capital Era medio era medio colonia de vacaciones Claro Ah, mirá este es como el lugar donde está Andy Chango que ah, compartían ahí como un country de judíos progresos Kicillof con la portuaria Andy Kuznetsov también estaba Andy Kuznetsov estaba? Sí Qué loco Bueno Una especie de judíos progresos medios bohemios pero en ascendencia social o sea, no ricos Ok, ok Siento que es como un country al que yo eventualmente podría ir pero no sé si si ¿no? como mis judíos progresos siguen estando ahí o se mudan Para mí no para Sí, puede ser no, pero no siento que bueno, no siento algo que no te lo voy a decir por acá No, porque viene más como la idea de kibbutz ¿no? Me parece que viene un poco de ahí la idea Bueno, quisiera decir algunas cosas más porque hay un montón de cosas No sé si viste, gordo lo que está pasando en Ecuador El presidente de Ecuador suspendió al Congreso porque están llevando adelante un juicio político en su contra La verdad es que ayer saqué un video que me parece a mí que está interesante para entender cómo funcionó la dolarización en Ecuador y cómo sería en Argentina Hicimos una especie de simulación de qué pasaría con la dolarización en Argentina Mirá, ya se nos está por acabar el tiempo nos quedan 10 minutos Qué locura Qué locura No, no se puede hablar Pero bueno está bueno también ver me parece la dificultad que están teniendo los presidentes en Latinoamérica para gobernar y creo que tiene que ver con esta pérdida de poder que tiene el Estado ante el crecimiento de las corporaciones internacionales y cómo los distintos gobiernos de distintos signos políticos es como que no pueden gobernar ¿no? o sea no terminan de poder hacer hacer como pie en la gestión o sea como que uno piensa bueno va a venir un gobierno en Argentina y en realidad como que los problemas de fondo van a seguir estando ¿no? A esto también quería hacer como una reflexión con esto Gordo ¿te parece? ¿me podés seguir un toque con esto? Sí mientras te veo a vos veo una hormiga que parece tener el culo de una rolinga Bueno pero mostrala Gordo mostrala es raro lo del culo de rolinga medio estigmatizante pero ¿qué quiere decir? Bueno ¿qué quiere decir? ¿que los rolingas van a meter un buen culo? Vos seguí y no bueno hay un prototipo de peticita culona pero no quiero ahondar mucho en eso porque no también debe haber un prototipo de peticito culón o sea ese prototipo estigmatizante y machista yo no lo quiero en mis podcasts ¿eh? A ver ¿la ves? Sí la veo la veo gigante para quien esté escuchando una hormiga rolinga ¿no? como le digo yo es tremenda realmente se la ve muy fuerte y sola No increíble realmente es un no es un móvil te digo de lujo Gordo mostrame un poco más de la naturaleza y a ver Sí sí para que te voy a mostrar una pileta cuando las piletas que nadie te muestra estamos viéndolo correr ¿eh? las piletas de temporada las que nadie te muestra que son estas piletas ¡Uy! una pileta muy sucia y turbia turbia llena de dengue yo vuelvo con dengue vuelvo con dengue Podríamos decir una metáfora del momento económico argentino ¿no? Sí hay algo de la ciénaga también ¿no? También hay algo de la ciénaga y un momento muy otoñal ahí está Tommy tirado en las hojas haciendo como estás medio como si fuese un videoclip Gordo qué buena resolución ¿te acordás cuando existía la banda indie todos achupinados haciendo videoclips? Sí parece un videoclip de King tipo me imagino como una música que diga I was scared I was scared tired and over ¿no están muy antes de que hagas tu momento que probablemente sea el final ¿no están como muy alejados ciertas por ahí letras de canciones de los traperos que te dicen ponele te vi con tu gorra Gucci y bajaste con tu Lamborghini ponele yo siento que acá a los pibes que están en Funes yo no veo ni local Gucci ni local Ferrari yo no sé cómo hacen para sensibilizar a los jóvenes con una vida consumista y capitalista tan alejada de ciertas realidades ¿no? Está interesante eso pero me parece que tiene que ver con lo aspiracional o sea hay una cosa de la época yo te entiendo pero acá los pibes en Funes no quieren tener una cartera Gucci es un aspiracional que no es de todo pero no boludo no sé me gustaría hablar con ellos o sea vos estás hablando el nombre de ellos pero ni siquiera existe el local boludo no pero es una forma de decir started from the bottom now we're here ¿no? como esa cosa histórica del rap que es empezamos desde abajo y estamos acá es una cosa me gustaría saber más de la cultura rap pero lo veo en Estados Unidos también esas cadenas de oro de gente que viene en una situación de no poder acceder a nada poder acceder a todo y de repente como muy no yo te entiendo que querés tener acá no sé una bicicleta un celular una casa un auto yo te entiendo pero yo me refiero por ahí a ciertas marcas que le cantan o a cierta billutería acá en Funes sí obvio quiere tener celular bici auto pero no no sé si cierto lujo es más por ahí de algunas vecindades yanquis que de barrios argentinos boluda bueno escúchame necesito terminar con esto porque tengo poco tiempo ¿te parece? que en realidad un poco tiene que ver con la lectura política más de fondo que hace Cristina que es esta situación de trabajadores pobres y de un condicionamiento externo que tiene Argentina que en realidad el punto para mí es este porque hablamos tanto de nombres y vos me decís que yo soy una hormiga hablando de la actualidad política y en algún punto es cierto es cierto porque estamos acá como hablando de nombres diciendo quién va a ser candidato qué sé yo pero para mí la pregunta es otra que es ¿importa quién va a ser el próximo presidente? la verdad que depende porque lo más posible es que el programa del próximo gobierno sea el programa del Fondo Monetario Internacional digamos si si el gobierno del Frente de Todos está siguiendo el programa del FMI no habría ningún motivo para pensar que la oposición de Juntos por el Cambio o Milley se pelearían con ese plan del Fondo Monetario Internacional o sea que ese es el plan de gobierno a menos que alguien haga realmente algo diferente ¿no? me parece que acá está como la discusión de fondo que es un poco la siguiente ¿no? Macri básicamente pidió diría que no pidió Macri básicamente recibió 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional Alberto Fernández pidió otro préstamo para pagar el préstamo anterior y el FMI nos va alargando plata de apuchitos para pagar el préstamo anterior y ni siquiera con la plata que nos dan ahora estamos logrando pagar el préstamo anterior esto significa Argentina tiene una deuda impagable tiene una deuda impagable hoy que tiene una situación más cómoda de vencimientos pero en los próximos años los vencimientos que se vienen son tremendos a partir del 2026 dejamos o sea salimos de este programa que nos dan plata y nosotros le devolvamos plata a ellos y a partir del 2026 empezamos a pagar vencimientos de capital que son más de 20 mil millones de dólares por año y es realmente impagable para las arcas argentinas o sea no tenemos forma de pagarlo no tenemos forma de pagarlo y acá me parece que está el tema central que debería discutirse en la campaña que es la plata que entre a Argentina en los próximos años va a ir a pagarle al FMI y por eso el FMI tiene condiciones tan duras porque quiere que acumulemos dólares para pagarles a ellos el tema es que nosotros no vamos a poder reinvertir los dólares que generemos en hacer que el país crezca se industrialice empiece a producir todavía más dólares porque tenemos que usar todos los dólares que nos entran para pagarle al FMI es una situación ridícula porque el FMI lo que te reclama es que subas las tarifas que bajes la inversión social que bajes las jubilaciones entonces de repente no tenés herramientas para intentar que Argentina salga de esta crisis no puedes invertir en que Argentina se transforme en un país productivo ellos te obligan con sus medidas a seguir exportando materia prima para juntar dólares y darle los dólares a ellos y pagarles una deuda que es realmente impagable si nosotros no salimos de ese esquema en los próximos años tenemos unos vencimientos que se nos vienen encima en 2024 en 2025 en 2026 se va a poner tremendo si no salimos de ese esquema la verdad las posibilidades que tiene Argentina incluso teniendo el litio teniendo el gas teniendo una cosecha record como seguramente vamos a tener las posibilidades que tenemos son mínimas entonces en realidad ¿importa quién sea elegido presidente? más o menos o sea relativamente la verdad importa relativamente o sea porque lo que está pasando hoy no es tan distinto a lo que va a pasar con el próximo gobierno a menos que realmente haya una discusión fuerte de ese programa si no lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir supeditados a la deuda externa y a lo que quiere el FMI porque estamos endeudados hasta las manos y para pagarles cada dólar que entre tiene que volverles a ellos nosotros necesitamos salir de eso para poder usar esos dólares para nosotros necesitamos esos dólares para jubilaciones para laburantes para generar más industria y producción pero si nosotros no podemos usar esos dólares para eso y todo va a ir para el FMI entonces estamos jugados y la verdad quien gane la presidencia da igual porque el programa va a ser el del FMI eso quería decir Gordo ¿te parece? estoy de acuerdo con una parte con otra parte no, no me parece o sea entiendo que sea lo mismo en relación al FMI pero no solamente la economía lo que regula no sé una política de Estado sino que hay cultura no sé de salud pero vos no tenés plata a ver pero vos no tenés plata ni para películas o sea no no podés disponer de plata ni para cultura ni para pagarle a médicos o enfermeros ni a docentes ni a jubilados si no discutís el acuerdo con el FMI si yo te entiendo pero no sé hay algunos que son más represivos que otros hay otros que se cagan más de los derechos humanos yo te entiendo si en ese sentido hay matices hay matices pero en el fondo la discusión que habría que tener es esa y quería cerrar con esto porque parece lo más importante Gordo hay menos de un minuto para que se corte o sea que te diría que te diría que nada nos tenemos que despedir dale yo lo último que tengo para decir es vean hoy Bielsa Marcelo Bielsa asumió a la presidencia del fútbol es entrenador de fútbol de Uruguay y al lado del presidente dos veinte podcast ah Gordo se cortó justo me quedó todo afuera lo de Bielsa escuchame tenía al chiqui tapio uruguayo al lado suyo y de esa decía el fútbol lo estamos destruyendo nosotros los jugadores los entrenadores los dirigentes no sé hablaba de lo lindo que era el fracaso que él no estaba del lado del éxito es un disparate un filósofo un pensador ahí en el mundo o sea en el mundo del fútbol anda a verla boludo anda a ver esa conferencia de prensa por favor no sé lo linda que es todo lo que dice escuchame ¿qué hacemos con todo esto de Bielsa que tengo para decir? ¿no querés que volvamos a abrir un Zoom y hablo 10 minutos de Bielsa? ¿no querés que volvamos a ver? ¡Gracias!